El megaprograma de distribución de televisores del gobierno federal durante este año y el próximo, que ha generado críticas y dudas en el Congreso por sus implicaciones en el proceso electoral 2015, mantiene a la defensiva a las autoridades. Con este apagón analógico aseguran que no se afectarán los procesos electorales, pero sí dicen, están presionados porque se cumplan los plazos constitucionales que los obligan a que esto ocurra antes de diciembre de 2015. Debemos recordar que con el nuevo modelo legal, lo que le corresponde al Instituto es todas las condiciones técnicas relacionadas con el apagón, la asignación de señales digitales a los posicioneros y posicionarios y asegurarnos de vista las condiciones para que la gente reciba las señales digitales. Desde el lado de los transmisores, hablo de zonas de cobertura, hablo de canales digitales y de condiciones técnicas para que las transiciones se puedan hacer con antenas complementarias. Ahora, con el nuevo modelo, todo lo que tiene que ver con la entrega de dispositivos para recibir la señal digital es algo ajeno por completo. Eso quedó en el ámbito de los poderes de la Unión. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que el instituto deberá pagar por estas acciones cuando por áreas de cobertura se cubra el 90% de la población de este estatus de menores de cobertura definido por la CEDISCO. Luego entonces la ley es muy clara. Si a nosotros se nos indica que en alguna zona se ha cumplido con ese 90% de penetración, porque la gente ya tiene con qué recibir la señal digital, nosotras estamos obligados a. Pero es muy importante precisar. Esa parte no corresponde a la ley. ¿Esa secretaria de esa información? Ha estado fluyendo la información, pero hasta este momento no se ha acreditado que exista ya alguna zona donde se cuente con ese 90% de... Comisionados, basta que la secretaría... ¿Se están levantando todavía, Bania? Son cuestiones que están en proceso. Pero es importante señalarlo también. Es información que es útil para el regulador, sobre todo para orientar acciones de política pública. La ley es muy clara. Si se cumple con el 90% de penetración en este estrato oficial, estamos obligados a pagar. Y es lo que haremos. En entrevista, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, aseguró que solo se autorizarán los apagones una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes demuestre que 90% de los habitantes de una zona puedan recibir señales digitales, lo cual puede implicar más que la entrega de un televisor. Comisionado, ¿basta para ustedes que simplemente se entregan las televisiones? ¿O cómo debe demostrar a la SCT que realmente la gente que recibió la televisión va a poder recibir las señales? ¿Por qué hay algunos televisores que van a requerir antenas para captar la señal? Y eso no sabemos cómo va. A lo que nos obliga la ley es asegurarnos de que exista el 90% de penetración en cuanto a recepción de señales digitales en estas zonas. Esta regla está repetida incluso nuestra política para la transición a la televisión digital terrestre. ¿Qué tenemos que asegurarnos para poder ejercer esta obligación, para poder cumplir con esta obligación que se cumple con ese nivel de penetración? ¿Pero sería suficiente el hecho de decir la Secretaría le entregue la televisión y ya? ¿O necesitan demostrar que realmente están recibiendo las señales? Necesitan recibir la señal, por supuesto. Por eso decía Edgar que esto es doble. Del lado de los receptores y del lado de los transmisores. Nosotros no estamos asegurando de que la señal exista del lado de los transmisores. Estamos asignando pares digitales, estamos utilizando equipos complementarios. Del lado de los receptores, esa parte no le corresponde al Instituto y necesitamos asegurarnos de que se cumpla con este 90% de penetración para poder recibir la señal digital. Cuando eso pase estaremos obligados, si lo dice la ley, a pagar por ejemplo. ¿Y los medios públicos están en condiciones de apagación señal analógica a la fecha digital? Estamos entregándoles nosotros mismos las señales digitales para que esto suceda. Son parte de este proceso. Los permisionarios también y los concesionarios usan. Y el Instituto ha estado entregando estos pares digitales a cada uno de los operadores del mercado. Vamos muy bien. De hecho, como ustedes pueden ver en la política que emitió el Instituto, tenemos hasta el mes de julio, de agosto del próximo año, como el plazo para asegurarnos de que todos cuenten con señal digital en la operación. ¿Qué pasa cuesta la demora de la competencia para impedirle esta demora? Permíteme repetirlo una vez más. Nosotros estamos obligados a pagar por región en tanto que se cumplan con las condiciones de penetración. Luego entonces, si no está acreditado el cumplimiento de las condiciones de penetración, no podremos apagar. ¿Ya se ven más de un mes que cumplió la primera? Sabemos que la Secretaría ha estado trabajando intensamente en el despliegue precisamente de entrega de estos aparatos receptores. Es probable que incluso se nos empiecen a notificar, permítame la excepción en cascada, que se empiecen a notificar que ya se logró en X parte del territorio este 90%. ¿Pero no acordaron ninguna fecha? No depende de nosotros. No, con ellos. No, no, no tenemos ningún acuerdo de fecha. Nosotros estamos con las puertas abiertas esperando que se nos indique en qué lugares del país se logra este 90% de penetración. Tenemos la obligación, los subrayo, la obligación de ir apagando por región. Nosotros tenemos, una vez más, todo lo que tiene, todo lo relacionado con el aspecto regulatorio. Todo lo que tiene que ver con cuestiones político-electorales que son las opciones de otro instituto. Desde luego que nosotros velaríamos por evitar que se suspenda la señal de radiodifusión en pleno proceso electoral por las implicaciones que ha tenido en el pasado, es algo que hemos trabajado con el INE precisamente para asegurarnos de tener ciertas desfechas y hacer esto con orden, sin vermar absolutamente ningún derecho a los federales. Además, informó que se está trabajando en el proyecto del espectro radioeléctrico y otros más con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gabriel, ¿cómo va el tema del Programa Nacional del Espectro Radioeléctrico? Y sobre todo enfocado en el tema de la evaluación que ustedes tienen que hacer sobre la banda 2.5. Entiendo que ya por estas fechas deberían de estar trabajando en él, ¿no? Estamos trabajando en él desde hace muchos meses. El Programa Nacional del Espectro Radioeléctrico está previsto en la propia ley como uno de los elementos que deben incluirse dentro del Sistema Nacional de Planación Democrática. Hemos estado trabajando intensamente junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tenerlo listo este mismo año. Después de ese plan del espectro radioeléctrico vienen programas de disposición de bandas anuales. Entonces, con base en ese plan emitiremos un programa que señalará qué bandas del Espectro estarán disponibles el próximo año para todo tipo de posiciones públicas, sociales, comerciales, comunitarias, etc. Ahora, por lo que se refiere a la banda 2.5, lo que estableció la Ley Federal de Derechos es que el año pasado es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto trabajarían precisamente en determinar el modelo y uso asociado. Y una vez que eso sucediera, hiciera una propuesta al Congreso de la Unión para determinar qué derechos debieran pagar esas bandas. Estamos trabajando precisamente en esas bandas. Hay estándares internacionales que estamos revisando con mucho cuidado para ver cuál es la mejor utilidad y la mejor oportunidad para utilizar esa banda en las tecnologías para las cuales están etiquetadas, que es la banda LTE. ¿Tiene fecha de pleno este proyecto para su posible votación? No, todavía no. Fernando Ríos, Sistema Informativo PART.